2 y medio va a ver a tapó Luquetti, va el rebote, tapó Luquetti Camacho, 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 Luquetti, 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 Luquetti Leandro Fernández, ahí va, le va a pegar, pierna derecha, la para el portero y el rebote, no me lo puedo creer Que se haga zapado Luquetti, va, que Luquetti, Luquetti, ante el clavor tucumano Al zurdo Ceballo, Luquetti, mano cambiada, Luquetti Denario de Vega, arriba Vega, Valencia, y la respuesta de Luquetti es excelente Llega al centro, espera que avalaron, volea, tapó Luquetti Centro de Sosa, Luna, Chino, Luna, Luquetti Va Nacho, frontal, sacó el arquero Luquetti Huracán, centro, cerrado, la monta y los dubios La guanta, cara, baja la punta, le da el arco, la hucha y el palo Rebote para Enrique, ahí le pega, ah, Luquetti, la hucha Para adentro, va de la Vega, se anima a Pedro, de la Vega, al arco, señora, sí, señor La devolución para Cabrera, ahora sí, Cabrera, Cabrera, tapó Luquetti El toque para Figueroa, pégale si te gusta, Figueroa, Luquetti, Luquetti Llega Fertoli, otra vez Luquetti El centro que llega a la cabeza de Aguilar Empataron el cierre, viene Ortiz, Luquetti Es buena, Andrada, sí, 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 Andrada, sí, sí, Andrada, Luquetti Ganetti la levantaron, Cubero pateó, queda corta, vino el gol de Correa Y tapó el arquero Con el cuerpo, centro de Freitas está, salvó Luquetti Mira, Freitas el centro, Duda Valdés y Luquetti salva Vamos allá, la punta, dispara, Luquetti Guantazo El centro de gol Tapó Luquetti, Alautaro Martínez, qué pelota Va para Velucci, le pega Velucci Luquetti La pelota que viene otra vez al corazón del área Está el primero, Tapó Luquetti, impresionante E tome bola, la dirección del área Olha a chance en el giro, Luquetti Checking en Colombia, la apertura comenzó ahora Y un buen remate y más grande defensa Tu guarda gente Morales para Galmarini, pasó por sorpresa, viene el patito Roa, pica Roa, veo, veo, tapó el arquero A toda velocidad de unión para liquidar esto En el primer tiempo sale Luquetti Es que no corrió con Roa, la monte para Chávez Otra vez, otra vez, Luquetti Qué caño tiró Lotti, qué bien la hizo Lotti Va a definir Lotti Luquetti De frente a Cebedo Va para Pitón Excelente, Luquetti Bala por el cuarto, por el cuarto Veo, veo Tapó el arquero Tiene Romero por adentro, centro de Cubero Va Romero, la bajó, lo tiene Tapó Luquetti, Tapó Luquetti Atención señores, lo tiene Vel Tapó Luquetti, Tapó Luquetti Va a engancharla, liberó para el Rivero Es un golazo, la jugaron en el medio Lizari, Lizari, Lizari Y se la olvidó La frutilla delató Centro para Luna Ganó de cabeza uno de atleta Y le quedó a Sosa A Luquetti Luquetti La fiera, la fiera, la fiera Dame gol, dame gol Así viene manejando la pelota Vosé, 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 Vosé Increíble Increíble Vosé Este es Villa Por adentro está Guanchope Villa al centro Laucha Si, el Laucha se queda con este avance Tevez, centro de Tevez Sale Laucha Aquí la atrapa sin problema Si, la arquero que tiene Se resbala Se levanta, mete el centro Oh, muy bien Luquetti De que ahora, final dramático Tucumán Bernardo de que le pega bien Luquetti Luquetti Qué compromiso Es que Lich venía presionando La hizo muy bien Luquetti Le ha salido todo Atlético Ocupa muy bien los espacios Cuando tiene la pelota El equipo contrario Se agrupa De mitad de cancha Centro para Luquetti Saca rápido Luquetti Solo, solo Espera Luis Rodríguez Que viene para Bianchi Allí buscándola Luquetti Saca rápido Luquetti Buscándola no ir En Tucumán A través de TNT Sports Llamado volviendo Laucha Luquetti Aquí en el gimnasio La cana El central Oh, que pase Buenísimo para Ezequiel Barco Acaba haciendo Muy bien Cristian Luquetti Haciendo como un libero Ojo el balón directamente Para la zona